Te deportaron, estoy triste en nuestro hogar Me huarezco del aire que amenaza tempestad Copos de nieve a través del cristal Mel de diciembre, nostalgia universal Como quisiera tener ese papel Que autorizará volar donde está usted Tarjeta verde para poder cruzar Líneas divisorias que dividen humanidad A Joan Sebastián oigo en la camioneta Cuando salgo a manejar por la ciudad desierta Le cuento a la luna, las estrellas te lloran Libro de Neruda, una taza de café Un cigarrillo pensando en usted Sus lindos dedos peinándome la piel Su espalda desnuda, lindas marcas del sostén Su espalda desnuda, lindas marcas del sostén Sobre una silla quedaron tus zapatos Tu vestido rojo que al mirarlo es un antojo Y tu cabello impregnado con aroma de manzana Noche buena, la nostalgia universal Como quisiera tener ese papel Que autorizará volar donde está usted Cruzar líneas divisorias que divide humanidad Noche buena, la nostalgia universal